Con la finalidad de ayudar en la economía de los pobladores de la Agencia Municipal Vicente Guerrero de la Villa de Sachila, MBM Televisión realizó la jornada médica MBM por tu salud. Habitantes de la Agencia Municipal Vicente Guerrero de Sachila agradecieron a MBM Televisión e instituciones académicas por los servicios de la jornada médica MBM por tu salud, por ser una gran ayuda a su bolsillo. Pobladores de la Agencia Municipal Vicente Guerrero de la Villa de Sachila demandaron al gobernador Alejandro Muradino Josa los tome en cuenta, ya que carecen de servicios básicos. A Oaxaca le fue bien, aseguró el delegado de la Zagar, Palino Velásquez, al referirse al presupuesto etiquetado para el Estado en este 2017. Este domingo 4 de diciembre se realizó el Perrotón 2016, un evento en el que la ciudadanía donó alimentos para un albergue de perros de la Villa de Sachila.